Cumbias Poporras Cumbia de Crow Cumbia Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor y te quiero Destruyendo a la competencia Duélale a quien te duela Nuevamente, tu grupo Ciclón Al control de los senos Tu grupo Ciclón Mira Chicas, jenzy, jenzy, jenzy Súbelo DJ Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar esta cumbia Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar este ritmo Levantando las manos De aquí, valla, de aquí, valla Todo el mundo cantando De aquí, valla Levantando las manos De aquí, valla, de aquí, valla Todo el mundo cantando De aquí, valla Oh, 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 oh Con tu mujer tienes que gozar Oh, 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 oh De aquí, valla, de aquí, valla ¡Oh, oh, 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 oh ¡Viasco, porra! Al control de las mezclas, DJ Ranger Único ¡Ay, nunca me olvides! ¡Ay, nunca me olvides! Aunque vayas lejos Deja que tu ausencia Viva en tus recuerdos ¡Ay, nunca me olvides! Con el alma yo te quiero No llevas mis sentimientos Porque yo me muero Pide de mi vida Al trazo de mis sueños Cruce mi peluca Todo lo que tengo es Pide de mi vida Al trazo de mis sueños Cruce mi peluca Todo lo que tengo Somos los creadores De un estilo único Que todos tratan de imitar Y nadie puede igualar Porque solo creamos No imitamos ¡Ah! DJ Ranger Único Y hoy Nadie Parecida Corrientes Eres tú mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones Eres tú mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones No Eres tú el calor Que le da vida y ritmo A mi corazón Sabes que te quiero Y te deseo amor Te pido por favor No me abandones No Eres tú el calor Que le da vida y ritmo A mi corazón Sabes que te quiero Y te deseo amor Te pido por favor No me abandones No Todas las manitos arriba ¡Ey! ¡Eres mi alma! Eres mi cielo Eres mi vida Mi amor Mi amor Todo me abandones Con subimos Con subimos Con subimos ojos Medias La espulita boca Como bolas El espulito cuerpo Todo me gusta de ti ¡Eres mi alma! ¡Eres mi alma! ¡Eres mi alma! ¡Eres mi cielo! Sin ti Sin ti Sin ti Mi vida No Tenía sueños Ven Dame un beso Que tanto Quiero Yo quiero sentirte Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Mi amor Te quiero más Te amo de verdad Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Esta vida Mi vida Mi amor Alegrar mi corazón Todo me gusta de ti ¡Eres mi alma! ¡Eres mi alma! ¡Eres mi alma! ¡Eres mi alma!